¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Glossa y el día de hoy, para toda la gente que se está creando un negocio online dentro de internet, tengo un review con herramientas que te van a permitir desarrollar tu negocio, potenciarlo de una manera muy sencilla, muy práctica, y con eso, mejorar tus ganancias y sobre todo, tu triunfo dentro de internet. ¡Arrancamos el video del día de hoy amigos míos! Y hay tres cosas que para mí son muy fundamentales al momento de levantar un negocio por internet. La primera tiene que ver con todo ese trabajo de publicaciones y contenido alrededor de todos los espacios donde vamos a poder interactuar con un usuario. En este caso hablamos de las redes sociales, hablamos de incluso el mismo espacio de venta que te estás creando, e incluso los espacios de interacción como chats y demás. ¿Sí? La segunda cosa que es muy importante es este tema de toda la creación del producto, la oferta, la forma en la que gestionas toda la serie de herramientas e información para el usuario para que pueda conocer lo que vendes. Y en el tercer punto amigos míos, hablamos sobre toda esta parte del branding o todo nuestro trabajo de marca para que la gente reconozca nuestro trabajo como negocio y no solamente nos compre de forma ocasional. Estos tres aspectos amigos míos los he encontrado dentro de una serie de herramientas que están albergadas en una sola web que les voy a estar mostrando a continuación. Nos pasamos directamente a la pantalla y todo lo que necesitan simplemente es ingresar a este portal que están viendo que es Tienda Nube y ingresar a esta partecita donde van a poder encontrar la parte de que ofrecemos y se van justamente acá donde dicen herramientas gratuitas. ¿Sí? Una vez que ustedes entren acá amigos míos, pues nada más está todo el menú de herramientas que pues lo he dividido ya les digo en tres partes que son muy importantes y les voy a estar haciendo un pequeño repaso por cada una de ellas para que vean toda la facilidad que van a tener al momento de elegir esto y lo interesante es que es totalmente gratis y está ahí a la mano para que cualquiera lo pueda usar. Hablando primero sobre las herramientas para crear branding, voy a empezar por este lado porque al iniciar un negocio lo importante es desarrollar un nombre, un logo y un slogan. En este caso vamos a tener, miren, fíjense, tenemos herramientas como esto que estás viendo acá que son nombres de empresas, tenemos la creación de slogans y la creación de un logo. Fíjate que son herramientitas que lo único que tú vas a necesitar, creo, más que cualquier otra cosa es registrarte y eso en general la mayoría solo tienes que colocar tu correo electrónico y ya está y funcionan de esta manera. Mira, este es el generador de nombres. Tú eliges básicamente cuál es el tipo de área a la que te estás metiendo, qué es lo que estás vendiendo. Suponte que yo estuviera vendiendo algo sobre informática y tecnología y voy a colocar la palabra tech. Quisiera que eso estuviera ahí prácticamente en el nombre que voy a crear. Le coloco y pues nada, simplemente ya te digo, tengo que colocar mi correo electrónico. Y bueno, pues acá ya coloco si vendo o no vendo, aún no he lanzado mi negocio. Pues en algún caso, para la gente que no lo ha hecho, simplemente le cliques ahí. Solo aún no he lanzado mi negocio y ¡pum! Una vez que has hecho eso, pues nada más se activa y aquí está una serie de nombrecitos que podrías utilizar. Fíjate, ¿sí? Tak, tal cual. Entonces no es nada del otro mundo, es bastante sencillo y esto te puede servir como una orientación a que puedas crear algo que sea más fácil de hacer, ¿no? Lo mismo en el tema de los slogans. Pues yo creo nuevamente acá, elijo el segmento que va a ser medios digitales. ¿Dónde está? Vamos a buscar medios digitales. Ti, tecnología, próximo paso y elige el nombre de la marca. He elegido mi nombre de marca. Suponte que va a ser Techcool, que ya he buscado ahí. Y ¡pum! Simplemente te digo, solamente es registrarse una vez y ya te lanzan, ¿no? Acá ya tengo y he creado directamente el eslogan y podría ser, por ejemplo, Siéntete conectado, ¿no? Techcool. Ya tengo acá las dos partes más importantes de mi negocio. Ahora en el logo es lo mismo, ¿sí? Voy a colocar nuevamente el tema este de mi marca. Y voy a colocar en crear logo. Ya está ahí. Tengo mi eslogan que voy a sacar de acá. Simplemente, Siéntete conectado. Lo voy a colgar acá. Y el segmento, pues obviamente voy a estar buscando tecnología. Y fíjate, nada más es súper sencillo. Ellos me van a crear el logo. Yo tengo que elegir incluso el tipo de... El estilo, ¿no? Que voy a utilizar. Y ahí está. Ahora, así de sencillo, yo puedo ya estar creando algo muy fácil. Fíjate, a mí me ha gustado este loguito de acá y ya está. Primera parte ya está bien elaborada. Si te das cuenta, también tienes algunas opciones donde puedes hacer más grande el logo, menos grande. Puedes cambiar incluso a lo que a ti te consideres que se vea mucho mejor. Mira, por ejemplo, yo voy a colocar este de aquí que se ve mucho más bonito. Puedes editar con el eslogan. Puedes colocar más estilos. Y ya tú ves lo que te parezca mejor. El segundo grupo de herramientas que vamos a analizar están enfocadas a la administración de productos. Y este hecho de que nosotros podamos ofrecer la mejor, vamos a decir, la mejor experiencia de compra a un usuario. En este caso tenemos opciones como, por ejemplo, calculadoras de descuento, la calculadora de precio y venta. Que así entrando súper rápido para que lo puedan ver, no es nada difícil. Es solo una calculadora que te va a facilitar el poder armar qué precio es el mejor. Y digamos que tu producto costase 50, el gasto operativo, o sea, cuánto le pones de mano de obra y demás costará 23. Y aquí abajo, cuánto es el porcentaje de ganancia que quieres generar. Suponte que un 35%. Pues aquí ya de entrada te dice que deberías cobrar 98 por tu producto, ¿sí? Para tener una buena ganancia. Esto para prácticamente, pues, no estar haciendo tanto problema en el tema de cálculos, ¿no? Fíjate que hay más herramientas. Por ejemplo, hay este tema de directorio de empresas mayoristas. Esto más que todo para los mexicanos, ¿sí? Donde tú, pues, si ahorita entramos un ratito a ver. Seguramente tienes varias empresas ahí que te pueden ofrecer productos al por mayor. Ahí tienes una de esas. Rastreo de paquetes. En algún caso esto me parece muy útil. Seguramente esto es para el tema de México igual. Pero, pues, tú puedes seleccionar el tipo de entrega que vas a realizar, el código. Y ellos te hacen el seguimiento por si quisieras optar por ese espacio. Esto sí me parece muy interesante que son los generadores de políticas de devolución y reembolso o políticas de cambio o términos y condiciones. Estas tres cositas en general nos permite a nosotros, ya te digo, desde entrada, cuando estamos arrancando con la venta de un producto, agarrar y decir, pues, bueno, si vas a comprar tienes estas condiciones o si quieres generar un cambio o esta es la garantía del producto, tienes que hacer estos pasos. Entonces, bueno, ahí existen estas herramientas. Vamos a entrar en el de generador de términos y condiciones para ver un ratito. Escribes tu marca, TechCool, pues, el sitio web si competes, si fuera una red social o si fuera, pues, una página web como tal que estás creando o una tienda online que tengas, mi correo electrónico. Y, obviamente, bueno, acá también nos están diciendo si somos clientes de Tienda Nube. Pero no, en este caso es todo gratis, ¿no? Generamos los términos y condiciones. Y, pues, ahí, como puedes ver, es muy sencillo, ¿eh? Fíjate lo que ellos te lo arman así de sencillo sin que tengas que estar redactando. Mira, términos y condiciones, TechCool es una persona jurídica, bla, 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 y todo esto que necesitas. El usuario tiene derecho a tales situaciones, adhesión conjunto a políticas de privacidad. Esto es muy útil en algún caso si es que, pues, estás haciendo publicidad pagada o quieres que tu negocio sea un poquito más serio. Así de sencillo. Ahora, en el último paso, en el último punto, tenemos opciones relacionadas a la interacción con medios sociales o los mensajes de comunicación y publicidad con los usuarios. En este caso, fíjense que acá hay unas opcioncitas que me ha gustado bastante. Una de estas es el tema de la paleta de colores, que cuando vas a armar publicaciones o contenido, pues, bueno, a veces hace falta tener una idea de qué colorcitos podría colocar a mi post o a mis anuncios. Y fíjate que acá ya te lanzan las paletitas para que tú puedas crear lo que tú gustes según la generación de paletas. Yo le coloco acá y puedo generar y generar las que yo quiera, ¿no? Entonces uso esto de referencia. Si me voy ahora a los links de WhatsApp, esto también es como, ya te decía, ¿no? Tú colocas acá tu número de teléfono. Escribes un mensaje y te genera un link de WhatsApp en el que, pues, simplemente tienes que descargar y ya está, ¿no? Entonces, ya tienes tu WhatsApp totalmente creado. Incluso te genera un código QR que lo puedas colgar, ya sea en tu página web, en tu online, en una red social y demás. Luego tenemos los códigos de barras o los códigos QR, que en general los códigos de barras, esto es más para gente que está creando su propio producto. Pero los códigos QR, estos sí me gustan mucho porque cuando tú ingresas acá, puedes crear un QR para tu website, para tu WhatsApp o un texto. Suponte que fuera un mensaje de WhatsApp, coloco otra vez mi número de celular. Aquí nos vamos a inventar un número. Ingresamos un texto y en este caso sería, hola, ¿cuál es el precio? Y nos va a generar un QR en el que, pues, bueno, esto si lo colocamos ahí en una publicación, cuando la gente lo lea, va a disparar ese, o bueno, cuando haga la lectura, va a disparar eso directamente hacia nuestro WhatsApp. Y ya va a estar la pregunta predeterminada para que solo cliquee y sea fácil interactuar. Ahora, amigos míos, si ustedes entran a Tienda Nube, solo a la denominación de Tienda Nube, van a poder entrar a otras tres opciones más que he podido encontrar para poder sacar el máximo a estas herramientas gratuitas. La primera, como pueden ver, es el creador de banners, en el que, pues, de alguna manera me ha parecido muy bueno porque solamente, digamos que esto es como un mini camba, donde tú vas a poder armar una plantilla que ya está predeterminada, ¿no? Tú escoges ahí el que más te guste, luego puedes elegir el formato para dónde quieres utilizar esto, más que todo es para interacción de creación de feeds, de imágenes. Mira, yo coloco Facebook y acá me dice que puedo elegir tanto para feeds como para carruseles, para historias, para portadas, para portadas de grupos. Entonces, suponte que yo quisiera para una historia, ellos ya me arman el formato. Esto es muy sencillo para no estar ahí dando vueltas al momento de estar creando, como ya te digo, alguna cosita para las redes sociales. Entonces, pum, colocas, por ejemplo, insertar, sirve para subir archivos, donde tú puedes agarrar y puedes subir fotitos. Suponte que la de una pizza, esto fuera acá, pum, ahí ya simplemente lo armas. Cambiar las fuentes, agregar títulos, sí, básicamente todo eso para que puedas crear una publicación, un post súper rápido con todo lo que ellos te van ofreciendo, súper sencillo, o simplemente quisieras estar armando alguna imagen en concreto. La otra, amigos, es este tema de la creación de un catálogo online, que esto sí igual me parece muy útil, porque la verdad, muy pocos espacios te ofrecen la creación de un catálogo para que puedas ofrecer todo tu producto cuando la gente te pide. Sí, tiene un catálogo de todo lo que está vendiendo y esto me parece muy útil. Solo eliges la categoría, suponte que yo estuviera vendiendo ropa y ellos ya me lanzan plantillas con ideas para que yo arme un catálogo. Sí, simplemente yo le doy acá en descargar, elijo pues las características de mi negocio, va a ser por primera vez. Entonces, segmento es indumentaria, pues es una tienda online y demás. Seleccionas cómo vas a vender tu producto en otra, suponte que lo fuera a vender por Facebook. Entonces, pum, le cliqueas ahí y bueno, obviamente te van a decir que te crees una tienda online en Tienda Nube. Vamos a analizar eso al final porque también está interesante y ya quiero mostrarte esa parte, cómo ellos lo van creando a partir de un PowerPoint, te van creando un catálogo. Si te das cuenta, pues nada, si nos vamos a la parte del catálogo, fíjate que está bien elaboradito ya con fotos, todo bien preparado y lo único que tú tienes que hacer una vez que colocas en el botón de habilitar edición es cambiar las fotos a lo que a ti te parece más conveniente. Vamos a hacer un pequeño zoom más rápido y yo puedo agarrar y retirar esta foto. Acá puedo colocar la de mi producto, puedo cambiar aquí el precio y colocar el precio que a mí me parece más conveniente. Si te das cuenta, esto te ahorra mucho tiempo al momento de crear un catálogo y ya luego lo puedes volver PDF o alguna cosa por así para luego pasarla por tus redes sociales o por la tienda donde estés trabajando. La última, amigos, que esto lo dejo ahí para la gente que quiere subir imágenes a internet por medio de una tienda online. Hay un compresor de imágenes en el cual tú ingresas, subes una imagen pesada y ellos la vuelven chiquitita para que puedas subirla y tu web sea más ligera. Entonces, amigos, esas serían las herramientas gratuitas que tenemos para aprovechar al momento de desarrollar un negocio que pues la verdad están muy buenas y la verdad, aprovechando eso, mostrarles que tenemos el formato de tienda nube, que esta es una tienda online gratuita. Si nos vamos un ratito al tema de precios, ahí para que lo puedan ver, pues bueno, hay una versión gratuita que eso ya de entrada es muy bueno por cuatro razones. Uno, que es ilimitado. O sea, una vez que te creas una tienda online acá, la puedes tener abierta el tiempo que tú quieras, puedes trabajar el tiempo que tú quieras, hay más herramientas si tú te registras y en eso pues ahí ya tienes el plus porque vas a poder tener una tienda online ahí para ti y sobre todo está hecha para latinoamericanos, así que hay que aprovecharla al máximo en ese lado. La otra es que puedes subir cualquier cantidad de productos, lo que tú quieras y además de eso también tiene plantillas, como has visto en una de esas opciones, ellos ya tienen plantillas para tiendas online donde solo tú cliqueas una sola vez y ya se arma todo un espacio y ya luego tienes que ir modificando algunas cositas pero ya puedes lanzar una tienda muy rápido, ahí sobre la marcha. Y lo último es que en el tema de planes de pago, como puedes ver, uno, que son económicos y dos, que puedes cambiar de planes el rato que tú quieras. Si en alguno no te funciona, puedes volver a uno anterior o puedes quedarte en el gratis y esa flexibilidad es lo que lo hace genial prácticamente, así que pues bueno, además de eso, de las herramientas, pues puedes aprovechar esto. De cualquier manera te voy a estar dejando un enlace aquí arriba para que puedas entrar a un tutorial en el que he creado mi primera tienda online en Tienda Nube, puedas empezar con todos los pasos súper sencillos y ya estés aprovechando al máximo la herramienta. Finalmente, ahí abajo en la descripción del video te voy a estar dejando un link para que puedas crear tu tienda online ya de entrada, súper gratis. Y para las personas que quisiesen hacer una prueba de la parte pagada, acá arriba te voy a estar dejando un enlace para que cuando ingreses a ese sistema de pruebas, además de tenerlo por 15 días, vas a poder tener un descuento del 25% en tu primer pago. Cosa de que, pues ya de entrada, si te ha parecido muy bueno y lo quieras pagar, ya gastes menos dinero y ya estés aprovechando esos beneficios muy rápido, ¿ok? Escríbeme en los comentarios qué te ha parecido este review de herramientas gratis para crear tu negocio por internet y por todo lo demás. Eso es todo por el video del día de hoy, espero que les haya servido un montón y si fue así, regálenme el todo merecido like aquí abajo. Ya lo saben, amigos míos, tenemos un montón de material hablando sobre negocios, ventas, marketing digital en este canal. Les voy a estar dejando los links aquí abajo en la descripción del video y por todo lo demás, les mando un beso muy grande, un abrazo y nos vemos hasta un siguiente video. ¡Chao!